Música ¿Sabían que lo dijeran? No, así ¿De qué localidad es usted, señora? De Bocadermote ¿Municipio? Esperanza ¿Me va a gustar decir qué fue lo que le dijeron la gente de Prospera en su última reunión? Nos dijeron las vocales que les había dicho esa Araceli Que teníamos que votar por ellas Porque si no, la que no votara nos quitaban oportunidades Entonces yo les dije, yo voto por quien lo quiera Porque nunca, nunca nos han obligado a que nosotros votemos por cualquier candidato Porque es un delito ¿Eso se lo dijeron en la entrega de apoyos? Sí ¿Sabe usted el nombre del responsable de atención que se lo dijo? Pero fue acá ¿Fue aquí en la localidad? Sí, aquí en la localidad ¿Pero fue directamente el responsable de atención o un promotor? Un promotor ¿Un promotor del programa Prospera? Sí, sí, un promotor Bueno, ¿y usted va a votar por el PRI? ¿Tiene miedo de que le quite del programa? Yo voto por el que me simpatice mejor Bueno, muchas gracias, señor A mí no me van a obligar nadie Porque sabemos que es un delito que nos quieran obligar Bueno, muchas gracias, señora ¿Cómo se llama usted? Laudina Zúñiga Huerta Muchas gracias, señora Gracias ¡Gracias!